Hoy es el día de hoy Hoy es el fin 170, 1 Ok, en el calendario sagrado maya revolucionado que activa las espirales evolutivas del nuevo tiempo planetario, donde tú y yo estamos prosperando en esa ascensión humana y planetaria. Por eso vamos a tomar con tanto interés, amor, constancia, el vivir el fin del día, pues nos da este acompañamiento consciente, amoroso y elevado para hacer los cambios tan indispensables que tenemos que realizar hoy. Hoy, este precioso día. Estamos comenzando una tres semana maya, es decir, la cuenta sucesiva de 13 días, donde vamos a movernos en las espirales del tiempo. Y hoy comenzamos con el 1, que en la numerología maya comanda, dirige, todo el impulso de estos 13 días o tres semanas. Estamos siendo acompañados en este impulso, este propósito, con el glifo Ok, se traduce como perro. Es un glifo de color blanco asociado con el elemento aire. Ok, nos habla de la sutilidad, eso que no vemos pero que sentimos profundo, que es el néctar del amor. Ok, nos está hablando acerca del amor, pero no del amor humano, mundano, egoico, de tú me perteneces o yo te siento que formas parte de mi plan. No, estamos hablando del amor sublime, del amor que sentimos en comunión con la energía más suprema, hermosa y bella. Es el amor trascendental, que viene a través de un éxtasis de comprensión, unión, fusión con el gran todo. Así que estamos hablando que el Ok, que es lo que está representando en la sabiduría maya, el amor, es un amor unificador, que te hace sentir parte del gran todo, del Hum, del gran uno. Unapu, el Dios creador de todas las formas, donde tú estás perfectamente inmerso. Y entonces cuando sientes la resonancia del amor universal, sientes que eres parte intrínseca del universo existente. Por lo tanto, te sientes divinamente acompañado, poderosamente asistido por ese amor que todo lo sabe de ti y que quiere que tú sepas también que su presencia es una constante en tu vida. Así que hoy vamos a respirar muy profunda y llenarnos con el espíritu de amor, porque este es el propósito de esta tres semanas, mantenernos en este estado de éxtasis divino dentro del amor y desde ahí impulsarnos durante esta secuencia de días donde el amor es aquello que nos da la vida, que nos da la vida, el aliento para ir caminando en esta tres semanas. Es el amor que solo viene cuando estás en suspiro profundo, sintiéndote parte de la creación y dejando atrás todas las historias del ego, de lo que te hicieron, de tus experiencias, de lo que te pasó. Todas esas memorias, vamos a irlas minimizando, minimizando hasta que ya no sean importantes para ti. Porque todas esas historias solamente te alejan de la experiencia exquisita del amor. Y vamos a darnos esa oportunidad de respirar el amor universal, divino, que nos hace seres trascendentes en nuestro universo presente, en el aquí y en el ahora. Y no estoy hablando del amor como un sentimiento, estoy hablando del amor como una conciencia despierta, un estado de luz y desde tu mente, te activa hermosos sentimientos, extraordinarios acciones y que te hacen ver un mundo en armonía, un mundo que vive, respira el amor. Así que hoy vamos a estar agradecidos, agradecidos, agradecidos con la infinita luz del amor divino que como un pilar poderoso te sostiene en esta verticalidad poderosa. Sientes que flotas en el universo sutil del espíritu, donde te sientes acunado, acunada en este amor que sosiega tu ser, armoniza tus estados y te alinea en manera perfecta y vertical con todas las multidimensiones. Es la conciencia despierta del amor que todo lo sana, que todo lo salva, que todo lo purifica. Y vamos a decir, yo soy la esencia misma del amor, yo soy la esencia misma del amor, yo vivo, yo vivo, yo vivo en amor. Yo vivo, yo vivo, yo vivo, yo vivo en amor. Yo vivo, yo vivo, yo vivo en amor. Reconozco que el amor es la fuerza que me impulsa en mi cotidiano vivir. Reconozco que el amor es la fuerza que me impulsa en mi cotidiano vivir. Me siento perfectamente relajada y amorosamente acompañada por la presencia del amor divino. Que me protege, me guía, me guía, me cuida. Respiro el amor universal que está presente en el gran todo. Respiro el amor que hace las transformaciones más profundas en mi conciencia-corazón. En unidad de mente y conciencia vamos a decir. Jum jun ap cu. Jum jun ap cu. Jum jun ap cu. Únete a la venerable abuela Naquí para profundizar en el calendario sagrado maya. A través de sus cursos en las aulas virtuales de HowSpirit.com Te invitamos a seguir su sabiduría a través de sus redes sociales y suscribiéndote al canal de YouTube de HowSpirit. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!